...suramericana y Goal in a Goal, la yegua suramericana se golpeó, partida en el gran premio a Socrinka para hembras, 2011 la alargada mala para Santa Ilusión quedó en el último lugar, viene por la parte interior Mayre Rocío con la yegua Queen Catherine y también Sweetwater a pelear por el primer lugar, Queen Bullets por la parte interior, se tercia en la pelea y ya pasa por la parte interior Queen Bullets el 4 a dominar la carrera, en el segundo Mayre Rocío, Queen Catherine muy cerca está en el tercero y Sweetwater corre en el cuarto del primero al cuarto y cuerpo y medio, luego está avanzando Kimbara y muy lejos Santa Ilusión corre última, van en 23-2 los primeros 400 metros y está Quick Bullets dominando la gran polla Socrinka, mientras tanto en el segundo lugar hay fuerte pelea entre Sweetwater, la yegua Queen Catherine y por dentro Mayre Rocío sigue colocada ahora en el quinto lugar avanzando, la yegua Kimbara y última continúa Santa Ilusión muy lejos, Quick Bullets está dominando Sweetwater por la parte exterior y por dentro la yegua Mayre Rocío cuando vienen a la última curva, Quick Bullets continúa dominando Sweetwater por la parte exterior Mayre Rocío por dentro cuando entran en la recta final, Quick Bullets sigue dominando la carrera, mientras tanto sigue atacando la yegua Sweetwater por la parte interior de la cancha desde el fondo Kimbara trata de aproximarse pero el 4 la yegua Quick Bullets con García Paduán está dominando la carrera, Sweetwater por la parte interior trata de volver a la pelea pero el 4 la yegua Quick Bullets la pupila de Germán Rojas está en la punta y no puede perder, les gana Quick Bullets, número 4 ganó Quick Bullets, el segundo para Sweetwater, tercera Kimbara, cuarta Mayre Rocío, quinta Santa Ilusión, última Queen Catherine Green Green ers